Yo, Chief Kamachi, Juju Ma, Peña with Direct Beats, www.directbeats.com, get with it. Yo era un guardia de una nave que habitaba en el espacio, la tierra era inhabitable o al menos eso pensábamos. Mandaron a cien personas a averiguar, no sabía como subsistir en aquel lugar. Me enteré que solo reclutaron a delincuentes, mi hermana estaba entre ellos y no lo pensé dos veces. Decidí esconderme y así poder bajar, para defenderla de lo que le pueda pasar. Es compleja la situación que estamos viviendo, me han informado que el oxígeno está en descenso. Necesitan regresar a la tierra y repoblar, para establecerse nuevamente como sociedad. Pero no puedo permitirlo de ninguna forma, pues me juzgarán como traidor por disparar una pistola. Ya que para poder bajar tenía que hacer un favor y ese favor era matar algo derrador. El infierno nunca fue como se lo describió, el dolor aquí es un millón de veces peor. La tierra es solo un lugar para valientes y cada día se pierde mucha más gente. El infierno nunca fue como se lo describió, el dolor aquí es un millón de veces peor. No voy a ceder nunca ante la muerte, ya que si no lo saben yo soy un superviviente. He tenido que pasar por incontables peleas, pero jamás me verán agachando la cabeza. Soy el líder y me portaré tal cual, dándole a mi gente la mayor seguridad. Si nos traicionas tendrás tu castigo, si asesinas te arcaremos hasta que hayas fallecido. No es masoquismo, es cuestión de principios y no servimos como humanos, entonces ¿pa' qué servimos? Es casi imposible mantenerse a salvo, hasta la neblina te mata y es difícil refugiarnos. No sabemos cuándo vienen y cuándo se va, solo nos guía un sonido y no sé de dónde vendrán. Descubrí que no estamos solos, hay mucha más gente, nos han declarado la guerra y les haremos frente. No sé cómo acabará, cuál será el final, lo que sé es que no me voy a rendir sin luchar. El infierno nunca fue como se lo describió, el dolor aquí es un millón de veces peor. La tierra es solo un lugar para valientes y cada día se pierde mucha más gente. El infierno nunca fue como se lo describió, el dolor aquí es un millón de veces peor. No voy a ceder nunca ante la muerte, ya que si no lo saben yo soy un superviviente. Sus lanzas con veneno no igualan nuestras pistolas, nosotros tenemos el cerebro y ellos fuerza bruta. Les mostraremos que la unión hace la fuerza y acabaremos con su maldita existencia. Esto es al matar o morir, mi gente no se va a doblegar para sobrevivir. Tendremos bombas, hemos puesto varias trampas, solo el destino mira que será lo que nos aguarda. Tendremos bombas, hemos puesto varias trampas, solo el destino mira que será lo que nos aguarda.